El trópico Hace miles de años, allá en el trópico, en la parte montañosa, Glacier Shayap lucía esplendorosa. Ella estaba sentada sobre un abanico de rocas multicolores rellenas de metales. Desde el cielo, a vista de pájaro, ella era una isla nivea, abrazada por nubes. Más allá, tras la espuma, asomaban sus 700 gélidas hermanas esbozando la ruta de la Cordillera Blanca. Las faldas largas de Shayap, en constante y lento movimiento como ríos de hielo, llegaba hasta las orillas de su laguna, aumentando el caudal del río. Era limpio y estaba lleno de peces. De premio, la nieve coronaba la cima de Glacier Shayap, haciéndola activa y devolviendo todo el hielo que ella regalaba. Mi dedo gordo se extiende hasta la cuenca de mi valle. Me alegra compartir hielo con mi río, que lo alimento con agua helada. Las llamas pastan entre el licho y los juncos. Cóndores aletean levantando tules de nieve al cielo. Mantengo mis aguas limpias. Es que niños y niñas con sus padres y madres pescan truchas en mi laguna. El valle es alimento para el pueblo que riega con mis aguas cristalinas. Ellos cosechan papa, tarwe, camote, arándanos. Soy la madre del valle, fuente de la vida. Era grandiosa y todos pensaban que ella estaría ahí para siempre. Sin embargo, algo lo cambió todo. Hace 50 años, que para la vida de un glaciar es un pestañeo, De norte a sur y de este a oeste, el calor poco a poco se sintió más fuerte de lo normal, hasta llegar a 2 grados más de lo usual. Puede sonar a poco, pero para un glaciar es la diferencia entre derretirse y no derretirse. La diferencia entre ser y no ser. Y es que en el mundo hay mil, dos mil, tres mil, no, 18 mil aviones volando constantemente. Los automóviles que no paran de moverse en el globo. Y es que fabrican cada día más, sin pensar en las emisiones de carbono que lo calientan todo, hasta el último rincón más escondido del planeta Tierra. Calor más calor. El calor inicia el fuego. Y el fuego, los incendios forestales. Los animales se quedan sin hogar. Desolados. Buscan meterse en el hogar de otros. Y empiezan furiosas peleas entre especies. Llegan las enfermedades. Y algunos animales desaparecen para siempre. Las llamas arden sin piedad. Humos negro carbón tienen la atmósfera. Generando aún más calor. Glacier Shaya está muy lejos de los aviones y de los automóviles. Sin embargo... ¡Ay, qué sofoco! El aire que me rodea se ha calentado. No me ayuda a vivir en los trópicos. Como me gustaría vivir en otro sitio más frío. En Antártica, por ejemplo. Es incómodo. Algunos días siento que todo mi cuerpo se chorrea. No me da tiempo de mover hielo de mi cabeza a los pies. Estoy preocupada. Tengo que encogerme hacia la montaña. Al menos ahí es más frío. Tengo que sobrevivir. Así lo hizo. Glacier Shaya levantó sus faldas de hielo exponiendo rocas que estaban escondidas hace miles de años y que guardaban asquerosos metales, como el arsénico y el plomo. El aire y el agua los oxidaron, produciendo ácidos. Luego, la lluvia lavó las piedras envenenadas y corrió toda la laguna Shaya. Y luego siguió su paso hacia el río. Estoy envenenando mi río. No lo puedo controlar. La laguna Shaya se volvió verde tóxico y el río rojo óxido. Los peces murieron. Todos. Las llamas y las aves huyeron. Buscaban agua que pudieran beber y un lugar donde comer. Las plantaciones de papa, tarwi, arándanos, camotes, se secaron. De pronto ya no había abundancia. La tierra no rendía lo suficiente. Algunos de los agricultores desesperados se fueron lejos buscando trabajo en otra cosa. Dejaron sus parcelas abandonadas. Sin embargo, algunos pobladores más optimistas buscaron otras soluciones para filtrar el agua. Crearon de forma artesanal humedales. El río está agradecido. Y entre el susurro del agua filtrándose, lo escucho diciendo. Atravieso largos canales. Shhh. De ida y vuelta. Ida y vuelta. Shhh. Confieso que esto marea. Pero al final salgo limpio. Y sin acidez. Gracias, ingenio. El río está feliz por ahora. Es que desconoce su trágico destino. Si el aire alrededor continúa calentándose. Me encogeré cada vez más. Mi cuerpo raquítico se volverá más y más débil. Hasta morir. Sí, Glacier Shaiyab es una enferma terminal. Sin ella se secará lentamente la laguna. Sin laguna ya no habrá río. Sin río no habrá agua. Sin agua se irá lentamente la vida. Primero será el Glacier Shaiyab. Después le seguirán una a una sus gélidas hermanas. El amanecer nunca más alumbrará la nieve en el trópico. La cordillera blanca, de Blanca, solo llevará el nombre. Viento tibio y dócil del valle, no me olvides. Llévate mi melancólico canto y avívalo en la cuerda de un violín, una flauta y un charango. Que la memoria de mi pueblo no me tenga saño, pues yo no quise acabar con el valle. Y que todos sepan que mi muerte no la he causado yo. ¿Quién crees que es el causante de esta tragedia? ¿Realmente quieres esto? ¿O prefieres un final feliz? Si paramos las emisiones de Carmono ahora, tal vez, al finalizar el siglo, Glacier Shaiyab aún pueda amanecer en el trópico. Ya no será tan altiva y generosa como antes, pero estará. Y quizás sus gélidas hermanas no sufran ese terrible destino. Y quizás ellas luzcan esplendorosas en lo más alto de la cordillera blanca para que nosotros, y los que vienen después, podamos admirarlas. ¡Gracias!